Según aquí estamos presentando un eclipse Ah, enfoca Me enfoca Estamos presentando aquí un eclipse Sol No, güero, no, se va a quemar Güero, hey Torrito, no, se va a quemar Bueno, ahí pueden ver ¿Qué es el sol? ¿Qué haría? Sí, va a haber un ojo Un 3% Pero no se ve nada O sea, aquí parece todo jodeado Creo que ni siquiera La tierra cubrió Ni siquiera la luna cubrió el sol Aquí podemos ver que un México Está muy feo Es un fail Y yo creo que en la segunda sí se iba a ver Sí Pero no Es una perspectiva